¿Para dónde vamos? ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Oye! 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 ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? Ese... ¿Vieron lo que acaba de pasar? Ese corredor que normalmente aparece más al fondo ¡Apareció de la nada en el camino! ¡Algo anda mal! Por lo pronto ya solamente nos queda terminar Jackson y... Vamos a dejarle... ¿Qué pasó ahí? Se buggeó Algo me dice que en esta partida Un bug me va a matar No es bueno que esté dando bugs, ¿ah? No es bueno No me la voy a creer de que mi próxima muerte sea por un bug, ¿ah? Dijeron que me había vuelto loco Algunos centímetros más tarde Suena bien Pero quiero llegar del centro para que no me... No me dé paja continuar ahí la próxima Son cinco minutos nomás No me demoro No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar Ah, menos que... No me demoro No me demoro ¿Qué? Bueno, lo intentamos No me demoro 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 Que lo intenté No me demora